¿Dónde hará capítulos de mi nueva casa? ¡Disfrútenlo! Odio esta casa. ¡Mamá! ¿En serio tenemos que estar aquí? ¡Sí! Bueno, es hora de dormir. Vayan a acostarse. Yo, por supuesto, voy a estar aquí. ¡Boing! Yo voy a dormir contigo. ¡Jerly Dricks! ¡Sí, mami! ¡Vamos! ¡A dormir! ¡Ya volví! ¡Apaguen las luces! ¡Ya apago! ¡Shh! 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 ¿Qué es de mañana? ¡Cocoroco! ¡Ay! ¡Au! Hice el tonto gallo ¡Ay! ¡Me despertaste! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toilek se quedó dormido Se quedó esta noche estudiando Ya bueno Yo voy a yéndome A arreglarme Ya vamos a tomar el desayuno Así que ponte rápido pues A veces me desespera mi hermana Yo soy la primera en el baño ¡No! Porque nos sentamos ¡Mamá! ¿Qué? El ascensor no funciona Puedes usar escaleras ¡No quiero! Pues espero Odio sinceramente Esta Tonta ¡Casa! Siempre se demora Espera Pero hay mis ganas Dice de ahí en la mitad ¿Qué me puedo poner? Hay muchas cosas Voy a poner primero Esto en su boca ¡Ay! ¡Ay! Siempre mi mamá No ordena nada Me voy a peinar ¿Por qué se demora? ¿Por qué se demorará tanto? ya está lista, voy a maquillarme fantástica simplemente, el maquillaje me queda simplemente hermoso ya vine en serio eso que tiene de malo el primer día siempre tienen que ser simple mentira le mentí voy a quitar esto esta cosa voy a poner esta cosa esta cosa esta cosa mis padres no saben nada de la moda chicos ansoxbiana y noes En serio El primer idea siempre tiene que ser simple Pero esta No entiende Ah si, si, si A veces me desesperan ¿Me desesperan para que escuche? Ya yo me voy a arreglar Porque no la soporto Ya bajé Yo al menos me voy a peinar Que estoy super bruja Twilight ¿Qué? Peña te da ¿Me gustan tus extensiones? Sí, las sé Ay, mi pelo es un desastre Hoy día creo que no me voy a hacer un selfie Mi caderno A ver, voy a ver si están Ya vine Ya niña, ya están listas Sí No van a desayunar Ya tenemos nuestro desayuno Ah, ya me olvidé de eso No nos olviden Ya bueno Nos vamos Eso será en el siguiente capítulo Adiós Estoy en el siguiente capítulo ¿Qué? El segundo capítulo